Bien, bueno, hablemos de Peñarol. Peñarol ha presentado a Darío Rodríguez finalmente, lo que se venía manejando en estas últimas horas en cuanto al arreglo económico que debía ajustar Darío con Eduardo Sánistat. Estuvieron reunidos esta mañana, ajustaron todo, y lo cierto que ya ha sido presentado Darío Rodríguez en el equipo de Peñarol. Un momento dificilísimo, complicado para Darío, para tomar la conducción del equipo de Peñarol, que queda, la verdad, está destrozado este Peñarol, ¿no? Olivera el otro día, Juan Manuel trató de ordenar al equipo en la cancha, pero a Alfredo Rodríguez lo ha dejado bastante, bastante deteriorado, ¿no? De todo punto de vista, punto de vista anímico, en confianza, futbolísticamente, en cuanto a lesiones, en cuanto a una cantidad de cosas que pasaron en el ciclo de Alfredo Arias, que ahora está en Colombia, allá arreglando con el DIM. Después que en diciembre había dicho que tenía que venirse sí o sí a nuestro país por temas familiares, había quedado un compromiso con el Santa Fe de que lo iba a dirigir en Colombia por un tiempo determinado. Bueno, ahora están tratando de arreglar allá en Colombia porque faltó a la palabra, hay que decir la verdad, faltó a la palabra, si es que concreta definitivamente este arreglo con el DIM de Colombia, pero quedó muy mal Peñarol, Darío, que fue elegido por unanimidad, por parte de los directivos aurinegros, estuvieron todos de acuerdo, para elegirlo al técnico, después de haber hablado con Careca, de haber hablado con Iturralde, este, de haber tenido, el presidente dice que no, pero seguramente hubo un contacto extraoficial por parte de otro dirigente con el Chacho Coudet, Peñarol recorrió, recorrió, estuvo algunos días, este, en definitiva para definir esta situación de Darío Rodríguez, se decide por un hombre de la casa que llega junto a su hermano, Héctor Samantha Rodríguez, el profe Placeres, también está, hombres que ya, en el caso de Placeres y Darío, obviamente que estuvieron en Peñarol, Darío que estuvo con el Polilla da Silva, en una primera instancia hace unos cuantos años atrás, después con la Riera, que estuvo en el Mundial, con Diego Alonso, es la experiencia que tiene, no es, todavía no ha tenido la experiencia como cabeza de grupo, sí su hermano Darío, que estuvo en el equipo de defensor como técnico principal, pero, es toda una opuesta que hace Peñarol, en un momento absolutamente complicado, el presidente se la juega a Darío, a esta etapa final, estos últimos meses, en lo previo a lo que es el final del año, y lo que implica, también las elecciones, que es otro punto neurálgico, dentro de lo que implica, este momento de Peñarol, que mantiene a Bencochea, allí estaba paradito él, sin hablar, sin dar explicaciones, porque la gente, el otro día cuando lo insulta, a la salida de la cancha, y cuando ya no quiere saber, algunos, obviamente que sigue manteniendo el respeto, otros se han ido, de ese respeto, pero hay unos cuantos que están, básicamente, sin expresar demasiado, en descontento, con la presencia de Bencochea, que no le ha, no ha podido lograr, pases, estudiados, de esos que le dieran resultado, a Peñarol, la verdad, pasó eso, y Peñarol gastó, en este último periodo de pases, y Bencochea no, no acertó, hay que decir la verdad, y bueno, y se fue como si fuera poco la Quintana, que hacía, parte del equipo de Peñarol, en la pieza fundamental, se le fue a Brasil, a Bragantino, pero Bencochea, allí estaba en el consejo, parado, mientras Darío, hablaba al respecto, de su llegada, y su felicidad, un momento, un fierro caliente, es esto, veremos qué pasa con Peñarol, Peñarol que tiene que, ser reconstruido, en pocas horas, el equipo urinero, tiene una nueva presentación, en este caso, por, cerrando ya, el grupo de la Copa Sudamericana, con el América Mineiro, de Brasil, el día jueves, en el centenario, a partidas 21 horas, y veremos qué pasa con Peñarol, de inmediato, sigue, este torreo intermedio, que lo tiene a Peñarol, con un solo punto, con un solo punto, la verdad, que es un momento terrible, del equipo Mirasol, veremos qué pasa, Darío tiene que levantar el equipo, decíamos, de todo punto de vista, las lesiones, ha sido un tema, muy fuerte en Peñarol, las lesiones, ha sido un tema, muy fuerte, el tema, el aspecto físico, ha sido muy fuerte, en Peñarol, el tema, confianza, el tema, nunca Arias, le dio confianza, a un equipo, o sea, tenía una base, pero alternaba, diferentes jugadores, fueron perdiendo la confianza, algunos de ellos, y no rendían, de un Peñarol, que ha tenido la rescisión, de Diego Roland, que seguramente, no va a seguir, Juan Manuel Ramos, el basquito, es otra de los jugadores, que no va a estar en Peñarol, de acuerdo a la visión, que se viene manejando, desde hace unos cuantos días atrás, y Peñarol en procura, de algunos jugadores, que lleguen, como Maxi Olivera, como el propio, Guillermo D'Amores, como el carneiro, que ahora, ojo, ojo que Nacional, está interesado, y el presidente, viaja, la semana que viene, a Italia, parte de lo que está pasando, en Peñarol, Darío Rodríguez, que se presentó, y en el Palacio Peñarol, queriendo cambiar, la pisada, del equipo, no tengo que explicar, lo que significa Peñarol, para mí, es mi segundo bar, y así lo siento, estando acá, o esté, donde esté, y, y bueno, para mí, es muy, muy, muy importante, que esté todo el Consejo Directivo, hoy, haber recibido, el apoyo de todos, porque, eso me enseñó Peñarol a mí, que en los momentos difíciles, nunca te dejas solo, que siempre te, te va a apoyar, eso me enseñó el hincha de Peñarol, y, y por suerte, lo aprendí, y lo hago así, yo también, no tengo que explicar, lo que, lo que significa Peñarol, para mí, es, en mi segundo bar, y así lo siento, este, estando acá, o esté, donde esté, y, y, y bueno, para mí, es muy, muy, muy importante, que esté todo el Consejo Directivo, hoy, haber recibido la oportunidad, y, 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 y,